Advertencia, el arroz con plátano sabe asqueroso, consuma potasio. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Furry Trash. Mi nombre es Alucardo y estoy muy feliz de verlos de nuevo por acá. En esta ocasión tenemos un tema a petición, un tema que puede intrigar a algunos y que para otros es totalmente absurdo. Pero son tips y consejos para que ustedes puedan disfrutar de la comunidad Furry a nivel global. Así que hoy hablaremos de cómo iniciar en el fandom. Antes de comenzar con este buen video, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, además de unirte a nuestra comunidad en Patreon y puedes seguirme por todos lados. Así que ¿qué esperas? Dale like al video de una vez y suscríbete si no lo has hecho. Una vez dicho todo esto, es hora de preguntarnos nuevamente, ¿cómo iniciar en el fandom? Mmm, veamos las posibles respuestas. Inciso A, iniciar por el lado sexual. Y inciso B, iniciar por el drama. Te doy tiempo de responder en los comentarios. ¿Listos? Bueno, pues la respuesta correcta es por donde tú quieras. A mi parecer se ha estigmatizado que debes acceder al fandom por alguno de estos dos rumbos. Y no debe ser así. Es posible que alguien te haya enviado este video y te preguntes, Mmm, entonces, ¿los furros no son solo drama y sexo? Y mi respuesta es un efectivo y claro. Ah, ¿cómo chingas, güey? Esos estereotipos quedaron de lado. Es lo mismo que dijeran que el reggaetón es la peor música y que Justin Bieber es gay. ¿En serio volvimos al 2012? Volviendo al tema. Puedes iniciar por cualquier vertiente del fandom. Y con todo esto me refiero a esas ramificaciones que nos encantan tanto. Como el arte, la música, los escritores, los diseñadores 3D, todo eso. Real fuck que yo viví, yo entré al fandom por grupos de músicos. Estos músicos que tenían en sus covers el tag o la etiqueta de Furry. Cuando me di cuenta que ellos eran los que estaban haciendo los mejores covers, es que me empecé a adentrar más en el fandom. Llegando hasta el punto de hacer buenas amistades y conocer muy buenas personas. Y sí, una vez cuando ya me adentré y conocí mejor a todos estos individuos, me voy dando cuenta de ese lado oscuro, con drama, con contenido sexual. Pero aún así, viendo el panorama con tanto drama y supuestamente contenido sexual, decidí moverme de ese lado que pues a muchos no les gusta. Y seguí conociendo más personas, más de esa comunidad aprensiva y con ganas de enseñar y aprender. Entonces, ¿cómo le hago para entrar al fandom? No me cuentes tu vida, crack. Es muy sencillo para ti que eres un puberto. Primero, identifica cuál es el talento que quisieras mejorar, la cualidad que quisieras aprender y de ello empieza a hacer tu búsqueda. Por ejemplo, si quieres mejorar tu dibujo, incluyele a esto el término furry y búsquelo a través de tu red social favorita o hasta en algún buscador. En todas estas redes sociales puedes encontrar grupos en donde puedes formar parte de esta comunidad y te aseguro que muchos de ellos van a querer conocerte. Pero ojo, tienes que postear y hablar para que también sepan que tú existes. Puedes iniciar pues dando tu opinión o mostrando tus trabajos. Así de sencillo. Si tú eres diseñador, editor, lo que tú seas, aplica la misma medida. Entonces, ¿qué hay con el contenido adulto y con el drama? ¿Me asustarán? Sencillamente, amiguito, todo depende de ti, el que busca y encuentra. Si lo anterior funciona para mejorar tu persona, también puede funcionar de forma inversa. Hay grupos que se dedican a los memes, al contenido explícito y demás. Mi consejo es que estén al margen del mame, porque un poquito de mame siempre es bueno para entretenerse. Además de que te ayuda a conocer qué es lo que está pasando dentro del fandom. De igual manera, pasar por alto los dramas y no tomarse las cosas en serio. Si alguna vez llegaron a criticar a las personas que veían Laura en América y también a criticar que los problemas que habían dentro de éste eran bastante absurdos, pues imagínense que es algo parecido pero en redes sociales y con furros. Son temas ridículamente absurdos. Y va a haber gente que son tan especiales que te va a criticar por todo. Como en todo. Oye, pero ya llevo tiempo en el fandom y sigo viendo lo mismo. ¿Qué hago? Ya correspuesto. Para la gente que sigue en las sombras y que ve todo igual, les puedo asegurar que ven todo igual porque no han cambiado en nada o no quieren cambiar su panorama. A mí también me costó bastante poder cambiar y conocer amistades que hoy por hoy les llamo amigos y a personas que para mí valen mucho. Que he visto en persona, con los que he platicado y que los he visto en diferentes lados. Además, no me han secuestrado. Aunque no tengas la costumbre de platicar o estar mucho tiempo por redes sociales, haz el intento. Nunca sabes a quién puedes conocer, así que dale tiempo al tiempo. Y con esos simples consejos llegamos al final del video. Espero les hayan sido de utilidad, que mis palabras sean de ayuda para todos aquellos que quieren formar parte del fandom y que también los ayude a disfrutar su experiencia dentro de la comunidad. También, antes de terminar, quiero aclarar un punto que es vital. Y es el hecho de que sí, también deben tener cuidado. Porque al igual que hay muchas personas buenas, van a haber personas que solo van a buscar, pues, fastidiarte. Así que empieza a tener tu criterio propio y toma las decisiones que creas adecuadas. Ahora dime, ¿una vez dicho todo esto, te gustó el video? Sí, no, ¿por qué? También quisiera saber cómo iniciaron ustedes en el fandom. Escriban su historia ahí en los comentarios. Yo con gusto los leeré. Y bien, llegamos al final del video. Antes de terminar, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, golpear la campanita y suscribirte para estar atento a los videos que estaré posteando aquí en el canal. De igual forma, puedes formar parte de nuestros mecenas oficiales en el Patreon de Furry Trash. Adelantos, cosas bonitas, ponis y unicornios, todas las maravillas en este exclusivo canal de Furry Trash. No pierdes nada en irlo a checar. Además de que es barato y también apoyas a seguir haciendo este contenido tan guapo. Y una vez dejando en claro todo esto, mi nombre es Alucardo y nos vemos en otra ocasión de Furry Trash. ¡Scoop, scop! Es la AA, baby. ¡Scoop, scop! Gracias por ver el video.